Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no ser Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iría a robarte y a decirte Pésame Yo luché contra el amor que ya tenía y se fue Ahora ya te olvidé Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iría a robarte y a decirte Pésame Yo luché contra el amor que ya tenía y se fue Ahora ya te olvidé Ahora ya te olvidé Te fingiste que jamás podría ser Si te pudiera mentir, te diría que aquí Todo va marchando muy bien, pero no es así Esta casa es solo un pensamiento que habla de ti Y es tu voz como este mismo viento que viene hacia mí Cada vez me duele perder un minuto amar Así sin poder entender por qué tú no estás Estas tardes oscuras me asustan y no me hace bien Caminar en sentido contrario a lo que es miedo A veces creo oír que me necesito Y alguna que otra vez siento tu vida He hecho unos cambios en mí pensando si te gustará Que imposible es dejarte de amar No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor campeón Sé que no hay un corazón Sé que no hay un corazón Siento lo mismo por ti Sé que imploro y regreses a mí A veces creo oír que me necesito Y alguna que otra vez Y alguna que otra vez siento tu vida Y alguna que otra vez siento tu vida No existe fórmula para olvidarte No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor canción Sé que no hay un corazón 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 Que sienta la vida y lleva por ti Desde que imploro y regreses a mí Aunque me déjame Sé que no hay un corazón Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar, desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta obtengo con toda seguridad. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás, tarde o temprano serás mío, yo seré tuya algún día y lo tengo que lograr. Que con este amor que ya te lo advertí que no descansaré hasta que seas mío no más, pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú, tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Me gustas mucho tú, tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Que con este amor que ya te lo advertí que no descansaré hasta que seas mío no más. Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú, tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú, tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú, tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Me gustas mucho, tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Fue un placer conocerte y tenerte unos meses, aunque esos meses fueron el principio y el fin. De un amor tan bonito, aunque no me quisiste, pero yo sí te quise y hoy me tengo que ir. Muy feliz fui contigo, me conformé con nada, yo hoy te quedas sin mí. A pesar de que nunca me dijiste te quiero, hoy que tengo que irme, me demuestras tu amor. Pero tengo que irme, porque ya no te quiero, no sé por qué motivo. Fue un placer conocerte y tenerte unos meses, aunque esos meses fueron el principio y el fin. De un amor tan bonito, aunque no me quisiste, pero yo sí te quise y hoy me tengo que ir. Si me hubieras querido, cuando yo te pedía, que me amaras un poco, que me hicieras feliz. Yo me hubiera quedado para siempre contigo, pero no fue posible y hoy me tengo que ir. Yo me hubiera quedado para siempre contigo, pero no fue posible y hoy me tengo que ir. Yo me hubiera quedado para siempre. Vuelvo a ser libre otra vez, vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí, tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Me atrapaste, me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después iría a robarte y a decirte bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, ahora ya te olvidaré. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podría ser. Me dijiste que jamás podía olvidarte, que después iría a robarte y a decirte bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, ahora ya te olvidaré. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, ahora ya te olvidaré. Si te pudiera mentir, te diría que aquí, todo va marchando muy bien, pero no es así. Esta casa es solo un pensamiento que habla de ti, y es tu voz como este mismo viento que viene hacia mí. Cada vez me duele perder un minuto más, así sin poder entender por qué tú no estás. Estas tardes oscuras me asustan y no me hace bien, caminar en sentido contrario a lo que es miedo. A veces creo que me necesitas, y alguna que otra vez siento tu vida. He hecho unos cambios en mí, pensando si te gustará, que imposible es dejarte de amar. No existe fórmula para olvidarte, eres mi música y mi mejor campeón. Sé que no hay un corazón, siendo lo mismo por ti. Sé que imploro y regreses a mí. A veces creo oír que me necesito. Si te gustarás, y alguna que otra vez siento tu vida. He hecho unos cambios en mí, pensando si te gustará, que imposible es dejarte de amar. No existe fórmula para olvidarte, eres mi música y mi mejor campeón. Sé que no hay un corazón. Sé que no hay un corazón que sienta la vida por ti. Sé que no hay un corazón que sienta la vida por ti. Sé que no hay un corazón que sienta la vida por ti. Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta obtengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás Tarde o temprano serás mío, yo seré tuya algún día y lo tengo que lograr Que con este amor que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mío nomás Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Que con este amor que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mío nomás Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Fue un placer conocerte y tenerte unos meses, aunque esos meses fueron el principio y el fin. De un amor tan bonito, aunque no me quisiste, pero yo sí te quise y hoy me tengo que ir. Fui feliz, fui contigo, me conformé con nada, y hoy te quedas sin mí. A pesar de que nunca me dijiste te quiero, hoy que tengo que irme, me demuestras tu amor. Pero tengo que irme, porque ya no te quiero, no sé por qué motivo. Fue un placer conocerte y tenerte unos meses, aunque esos meses fueron el principio y el fin. De un amor tan bonito, aunque no me quisiste, pero yo sí te quise y hoy me tengo que ir. Si me hubieras querido, cuando yo te pedía, que me amaras un poco, que me hicieras feliz. Yo me hubiera quedado para siempre contigo, pero no fue posible, y hoy me tengo que ir. Yo me hubiera quedado para siempre contigo, pero no fue posible, y hoy me tengo que ir. Yo me hubiera quedado para siempre. Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez, vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé, ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí, tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Me atrapaste, me atrapaste me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después iré a robarte y a decirte, bésame. Yo luché contra el amor que ya tenía y se fue. Ahora ya te olvidé. Yo luché contra el amor que ya tenía y se fue. Ahora ya te olvidé. 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 Si te pudiera mentir, te diría que aquí, todo va marchando muy bien, pero no es así. Esta casa es solo un pensamiento que habla de ti, y es tu voz como este mismo viento que viene hacia mí. Ahora ya te olvidé. Cada vez me duele perder un minuto amar, así sin poder entender por qué tú no estás. Estas tardes oscuras me asustan y no me hace bien caminar en sentido contrario a lo que es miedo. A veces creo oír que me necesitas, y alguna que otra vez siento tu vida. Ya apenas todavía. Ya has hecho unos cambios en ti, pensando si te gustará. Qué imposible es dejarte de amar. No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor ganteo Sé que no hay un corazón diciendo lo mismo por ti Vente que imploro y regreses a mí A veces creo oír que me necesitas Y alguna que otra vez siento tu vida He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará Que imposible es dejarte de amar No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor ganteo Sé que no hay un corazón Que sienta la vida por ti Desde que imploro y regreses a mí No existe fórmula para olvidarte Pero no hay un corazón Aún incluso hay un corazón No existo Aún no hay un corazón Que no hay un corazón Y no hay un corazón Que no hay un corazón No hay un corazón Que no hay un corazón Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta obtengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás Tarde o temprano serás mío, yo seré tuya algún día y lo tengo que lograr Que con ese amor que ya te lo advertí que no descansaré hasta que seas mío nomás Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás Que con ese amor que ya te lo advertí que no descansaré hasta que seas mío nomás Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás Que con ese amor que ya te lo advertí que no descansaré hasta que seas mío nomás Que con ese amor que ya te lo advertí que no descansaré hasta que seas mío nomás Mío tú serás Mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás Me gustas mucho Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás Y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron El principio y el fin El principio y el fin De un amor tan bonito Aunque no me quisiste Pero yo si te quise Y hoy me tengo que ir Muy feliz fui contigo Me conformé con nada Y hoy te quedas sin mí A pesar de que nunca Me dijiste te quiero Hoy que tengo que irme Me demuestras tu amor Pero tengo que irme Porque ya no te quiero No sé por qué motivo Cosa del corazón Fue un placer conocerte Y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron El principio y el fin De un amor tan bonito Aunque no me quisiste Pero yo sí te quise Y hoy me tengo que ir Si me hubieras querido Si me hubieras querido Cuando yo te pedía Que me amaras un poco Que me hicieras feliz Yo me hubiera quedado Yo me hubiera quedado Para siempre contigo Pero no fue posible Y hoy me tengo que ir Yo me hubiera quedado Para siempre contigo Pero no fue posible Pero no fue posible Y hoy me tengo que ir Me hubiera quedado Yo me hubiera quedado Yo me hubiera quedado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí. Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no ser. Gracias por ver el video. ¿Qué puede ser? Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después iría a robarte y a decirte pésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, ahora ya te olvidé. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos. Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podía olvidarte, que después iría a robarte y a decirte pésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, ahora ya te olvidé. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, ahora ya te olvidé. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, ahora ya te olvidé. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, ahora ya te olvidé. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, ahora ya te olvidé. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, ahora ya te olvidé. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, ahora ya te olvidé. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, ahora ya te olvidé. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, ahora ya te olvidé. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, ahora ya te olvidé. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, ahora ya te olvidé. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, ahora ya te olvidé. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, ahora ya te olvidé. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, ahora ya te olvidé. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, ahora ya te olvidé. Es el xem� Y alguna que otra vez siento tu vida, he hecho unos cambios en mí pensando si te gustará Es el xem� imprescindible es dejarte de amor No existe fórmula para olvidarte Eres mi música y mi mejor canción Sé que no hay un cordón que sienta la vida por ti Desde que imploro y regreses a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos Y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta Obtengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás Tarde o temprano serás mío Yo seré tuya algún día y lo tengo que lograr Que con ese amor que ya te lo advertí que no descansaré hasta que seas mío nomás Pues tú me gustas de hace tiempo mucho tiempo atrás Me gustas mucho Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás Que con ese amor que ya te lo advertí que no descansaré hasta que seas mío nomás Pues tú me gustas Pues tú me gustas de hace tiempo mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás Tarde o tempranoé Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás Lossá Tarde o temprano se紹Sorry Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás Tarde o temprano seré tuya y mío tú onde estás Fue un placer conocerte y tenerte unos meses aunque esos meses fueron el principio y el fin de un amor tan bonito aunque no me quisiste pero yo sí te quise y hoy me tengo que ir muy feliz fui contigo me conformé con nada y hoy te quedas sin mí a pesar de que nunca me dijiste te quiero hoy que tengo que irme me demuestras tu amor pero tengo que irme porque ya no te quiero no sé por qué motivo costa del corazón fue un placer conocerte y tenerte unos meses aunque esos meses fueron el principio y el fin de un amor tan bonito aunque no me quisiste pero yo sí te quise y hoy me tengo que ir si me hubieras querido cuando yo te pedía que me amaras un poco que me hicieras feliz yo me hubiera quedado para siempre contigo pero no fue posible y hoy me tengo que ir yo me hubiera quedado para siempre contigo pero no fue posible y hoy me tengo que ir y hoy me tengo que ir ¡Gracias!